La persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. El malicioso se deshace del yugo de Dios, pero sigue siendo un siervo voluntario y activo del diablo. Se revela contra Dios más allá de su poder y más allá de la naturaleza presiona a los miembros de su cuerpo para el servicio de la iniquidad. No solo habla, sino que camina con una boca perversa y se dedica constantemente a calumniar a sus vecinos y a propagar la disensión. Su lengua es un mundo de iniquidad y sin embargo no le sirve suficientemente para expresar la maldad de su corazón. Para suplir sus defectos, por lo tanto, convierte sus ojos, sus dedos y sus pies en lenguas artificiales, guiñando con los ojos, pateando con los pies y señalando con los dedos. Muestra el desprecio y la malicia que siente por otros y transmite sus instrucciones a sus cómplices en la maldad. Es la malicia de su corazón la que emplea todos los miembros de su cuerpo como instrumentos de maldad. Su corazón rebosa de malignidad y sigue desbordándose en palabras y obras de maldad. El mayor de los ábaros descansa un poco su cuerpo de los trabajos con los que espera enriquecerse. Pero el corazón de este miserable malvado no descansa de las maquinaciones de su maldad. Continuamente está torturando su propio cerebro, ideando métodos para destruir la felicidad y la paz de los demás. ¿Cuál será el fin de un infeliz como este? Mientras sueña con el éxito de sus planes infernales, caerá a presa de alguna calamidad inesperada. Posiblemente se sienta satisfecho con la intención de arrepentirse de sus fechorías antes de ser llamado a esa guerra en la cual no hay liberación. Pero de repente, es quebrantado irremediablemente. Vivió como un demonio vestido de carne y su alma será expulsada de su cuerpo para morar con los demonios de su mismo tipo. Quien hace el mal a los demás, se hace un daño mil veces mayor a sí mismo. Oh alma mía, no entres en el secreto de tales criaturas. Bendito sea Dios que frena la corrupción que abunda en los corazones de los hombres y hace de la tierra un mundo habitable. ¿Quién podría vivir una hora en paz si Dios no proporcionara para nuestra seguridad por medio de su providencia que todo lo gobierna? A Dios debe atribuirse toda nuestra seguridad, puesto que los espíritus malignos, numerosos y astutos, recorren constantemente nuestra tierra, y los hombres cuyos corazones están llenos de toda iniquidad, abundan sobre la faz de ella. El hombre malvado es un cúmulo de vicios que el Señor aborrece. La persona indigna, el hombre malvado, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, el que con perversidad en su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Por tanto, su desgracia vendrá de repente, al instante será quebrantado y no habrá remedio. Capítulo 6, versículos 12 al 15.